¿Qué tal? Bienvenidos a la sede de la librería de la editorial Miriam Porrúa, una preciosa que está en San Ángel, en la calle de Amargura, número 4, para comentar este libro que acabamos de publicar, el cual soy autora, Las batallas de Leona, una biografía novelada de la heroína independentista. Para ello me acompañan, tengo el honor enorme de que me acompañen, la escritora Silvia Molina, y el arqueólogo y escritor también, porque es muy prolífico también, Eduardo Matos Moctezuma. Entonces, pues vamos a comentar un poquito el libro. Yo quisiera darle la palabra. ¿Quién quiere comenzar, jóvenes, a hacer algún comentario? Pues, con gusto. Bueno, es realmente un placer estar aquí en la Feria del Libro de Antropología, y sobre todo acompañados por la autora Ángeles González Gamio, y por Silvia Molina, escritora de Altos Vuelos. Yo quisiera empezar comentando que el libro me impresionó de una manera, iba a decir impresionante, pero no, me impresionó muy positivamente. Es decir, es un libro en el que, con el ingenio de Ángeles, se infiltra en un tiempo pasado, en una época, allá por la independencia, etcétera, pero logra infiltrarse bajo el nombre de Marina. Y entonces, logra, a través de eso, entrar en contacto con una, como bien dijiste, una de nuestras heroínas, que es Leona Vicario. Entonces, primero, lo que llamó mi atención fue eso, es decir, cómo esa estrategia tuya para poder llegar ante Leona Vicario y empezar una charla en la cual ella va dando los pormenores de su vida, todo lo que le aconteció, su boda con Andrés Quintana Roo, otro de los héroes, en fin. Pero algo muy importante y muy interesante es que logra darnos o mezclar el momento de la independencia que Leona Vicario va relatando con la gastronomía, o sea, eso que tanto le apasiona y que ya nos tiene acostumbrados en sus presentaciones en un diario nacional, en el cual siempre termina hablándonos de comida, ¿no? Entonces, aquí es impresionante ver, me imagino que tuviste que acudir a recetas antiguas, a cosas de la época, porque nos vas dando, sobre todo pones énfasis en el chocolatito, ¿no? El chocolatito que le brindan al llegar a la casa de Leona, este cómo se va dando todo, las confituras y demás. Pero a la gastronomía se une también la historia, obviamente. Estamos en un momento fundamental de la historia de México en que viene el movimiento independentista. Y entonces veo ahí desfilar en boca de Leona Vicario, que fue además testigo presencial de estos hechos, pues a personajes como Iturbide, como Guadalupe Victoria, ¿no? Aparece por ahí Carlos María de Bustamante, el cual, por cierto, tuvo mucho o algo que ver con la arqueología. Y alguien al que no trata muy bien Leona, entendamos Marina, que es precisamente Lucas Salamán. Don Lucas a quien se debe, por cierto, la fundación del Museo Nacional Mexicano. Entonces, don Lucas, pues tiene una presencia muy significativa. Ahora, que estaba en determinado bando, etcétera, que al parecer no quería mucho a Leona, ¿verdad? Pero, en fin, creo, quiero oír ahora también las palabras. Bueno, primero que nos expliques cómo llegaste a todos esos alimentos y nos dices hasta cómo se preparan. Y luego también a Silvia, que pues nos ha dado brillantes páginas en muchos de sus libros, ¿no? Entonces, pues hay quien quiera tomar la palabra, no sé. Bueno, yo te quiero felicitar, Ángeles, porque tu libro me pareció muy ágil, se va en un instante. Además de lo que comenta Eduardo, me pareció muy interesante que tú también recreas la vida cotidiana, o sea, la comida y todo eso, pero las calles, los pregones, los vendedores. Es decir, un ambiente de ese México que es realmente una estampa de la época. La verdad, me gustó muchísimo. Y luego, cómo Doña Leona tiene un cierto carácter, o sea, a ella la caracterizas también muy bien, ¿no? Una mujer completa, una mujer que no quiere entregarse, no quiere la amnistía. Lo que ella quiere es seguir luchando porque tenía sus convicciones muy bien fundamentadas. Y a la par de que vamos viendo a esta mujer creciendo, no sé, de ser una muchachita, de estar con la familia, de irse con Quintana Roo, incluso sin haberse casado porque se casa después, esa es una mujer que es un ejemplo para otras mujeres. Y también lo que me gustó mucho en el libro es que citas a otras mujeres. Es decir, no solamente a José Fártiz de Domínguez, que también está, pues, de alguna manera muy emparentada con la vida y la obra de Doña Leona, sino a otras mujeres que hicieron historia. De alguna manera, aunque no abundas mucho en ellas, les haces, realmente, les da su lugar, ¿no? Las nombras. Y me dio tristeza que el libro se acabara porque yo quería un poco más, porque, como te digo, realmente está muy bien escrito. Te detienes en ciertas cosas que nos hacen ver. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad y tuve la suerte de trabajar en la Casa de Leona Vicario, en la República de Brasil. Y era muy curioso porque, además, los trabajadores decían que había fantasmas y que Doña Josefa andaba por ahí. Bueno, después vivieron otros personajes también muy importantes, pero, por cierto, que había una capilla en la casa. Hay una capilla, todos los muebles los tiene guardados el INBA, porque hay, está el mobiliario de Doña Josefa ahí también. Un día podemos ir, tú que te encanta, para ver todo eso, las sillas de la capilla, los reclinatorios, todo eso, ¿no? Entonces, yo realmente me iba imaginando a Doña Josefa en esa casa, que, como bien dices, rentaban para… le habían quitado el gobierno todos sus bienes cuando le devuelven algo para ayudarse renta a las partes de… la parte inferior, en donde durante mucho tiempo quedaron ahí también accesorios, ¿no? Sí, sí. Sí, muy interesante. Sí, te recuerdo que tú le dijiste ahí. Bueno, me encantó, me encantó el personaje, cómo lo describes, e incluso después abundarás en la cosa de la cocina, pero no solamente la receta, sino la cocina en sí, ¿no? La pasión por la cocina, que como bien dice Eduardo, pues es tu pasión también, ¿no? Sí. A ver, sí. Ah, era bueno. Pues sí, efectivamente, bueno, les agrego muchos comentarios tan elogiosos, que bueno, que les haya gustado, que uno nunca sabe, que uno escribe con toda la pasión del mundo, pero no sabe uno qué le va a parecer a los lectores, ¿no? Y que a ustedes les haya gustado, pues me emociona mucho. Pero sí, la verdad que es un libro que hice con mucha pasión, porque de alguna manera, como me pasó cuando escribí con el de Josefa, me identifico con esas mujeres, ¿no? Me siento, me trato de meter en su alma y en su espíritu lo que vivían ellas, porque de alguna manera, y creo que las mujeres actuales, seguimos enfrentando muchas, muchas de las batallas, por eso le puse las batallas de Leona, de las batallas que ellas enfrentaron, claro, en otras dimensiones, ¿no? Afortunadamente en nuestras épocas son diferentes, pero finalmente, ¿no? El hecho de ser mujer ya te marca de alguna manera por la maternidad, por la responsabilidad familiar, que esa sigue existiendo, ¿no? Entonces, yo trataba mucho de sentir cómo fue la vida de esta mujer y qué barrera rompió. De verdad, me admiraba muchísimo cómo ella, siendo una muchacha de una familia opulenta, ¿no?, que vivía una vida de lujo y eso, deja todo eso y se va a la guerra, ¿no? Bueno, se casa con Intanarro, pero ella tiene una convicción personal, la verdad, muy fuerte. Lo hace, no nada más como, dijo, por eso me enojé con Lucas Salamán, Eduardo, porque Lucas Salamán dijo que había hecho todo eso por seguir a Quintana Roo, falso totalmente, ¿verdad? Ella tenía una pasión más fuerte que la Quintana Roo. De hecho, él quiso aceptar en varias ocasiones el indulto y ella se negó, viviendo como estaban viviendo ahí a Campo Traviesa, ¿no? En la sierra, recordemos, su hija nació en una cueda. En una choza, vivía en una choza, vivía en muy malas circunstancias, estuvo en la cárcel, o sea, en un convento, pero estuvo… Así es, sí, sí, sí. Detenida. Detenida, sí, detenida. No, o sea, su vida fue realmente de… pues sí fue heroica, la verdad heroica, pero yo quiero transmitir que es un ser humano, una mujer como cualquiera de nosotros, la que hizo esas acciones heroicas, para que las mujeres sientan y las personas de edad sientan que uno puede hacer cosas así, si hay de verdad un compromiso personal, ¿no?, y unos ideales, unos principios auténticos, porque es lo que movía a esas mujeres, digo, realmente. Y bueno, de la gastronomía, sí es mi pasión. Y fíjate que yo había leído ya, por ejemplo, Prieto, en sus memorias, cuenta, habla de Quintana Roo, y cuenta que era muy goloso, y que cuando salía de estar en la Academia Letrán, con sus muchachos, como les decía, en ese entonces, yo sé que eran jovencitos, siempre se paraba en esas, en esas pastelerías que menciono, y compraba esas golosinas, o sea, yo me basé mucho en la historia, realmente eso, eso así era, así eran ellos muy golosos para la comida, y se ve, pues eran gorditos, vean la imagen de Leona, vemos su foto de joven, una muchacha elgadita, y luego se puso llenita, seguía muy guapa, pero llenita, porque sí adoraban comer. Entonces, sí me metí mucho a hacer una investigación muy intensa, como decía Matos, de las recetas de la época, de lo que se comía en la época. Afortunadamente, todos los cronistas de esa época, costumbristas, hablan mucho de eso, hablan mucho de lo que se comía en las casas. No, sí, me tuve que atajar, porque yo quería seguir hablando de la comida, porque era tan fascinante todo lo que comían, y también de lo que se vendía en las calles, que había siempre habido a los vendores ambulantes, muchísimos, y se vendía mucha comida en las calles. Entonces, yo traté de transmitir, aparte, el ambiente de la ciudad, porque pues como cronista del Centro Histórico, que entonces era la Ciudad de México, quería también que se sintiera el ambiente de las calles, como era la ciudad en esa época. Pues sí se siente, se siente muy bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí, porque era una ciudad en que no había sucedido lo de la reforma. Entonces, todavía estaba lleno de conventos, entonces, por eso también, ¿no?, en tantísimo, porque también era, este, ¿no?, una ciudad con los grandes libros de los conventos y las grandes casonas. Entonces, como que fue un, mezclé una serie de ingredientes de las cosas que me apasionan, pero que sí, y las busqué en esa época, ¿no?, para todo el libro que yo hice una cosa, está escrito con rigor histórico, no está inventado nada. Digo, por supuesto, mis diálogos con la recreación y eso, ¿no? Pero, pero, este, pero… Ángeles, otro punto muy interesante del libro, perdón, Eduardo, es la iconografía que tiene. La verdad está, además de que el diseño está muy bien hecho, pero realmente yo no conocía todos los retratos de Doña Josefa, conocía el clásico que es el de la portada, digo, de Doña Leona, perdón, el clásico que es el de la portada, pero en otros retratos, la verdad, está muy bien caracterizada. Y eso fue obra totalmente de mi editor, de Miguel Ángel Porrúa, él personalmente buscó toda la iconografía. Está muy bien, la verdad es que me impresionó, porque, bueno, trae los retratos de casi todos los personajes que se nombran, trae edificios importantes de la época, trae documentos importantes de la época. En fin, es un libro muy completo desde mi punto de vista. Te vuelvo a felicitar. Muchas gracias. Sí. Bueno, aparte de las múltiples felicitaciones, digamos que aparece ahí todo lo que ya hemos comentado, Silvia, tú misma, pero hay varios puntos que son nodales, que son, que uno quisiera profundizarlos más, como es el aspecto de los indultos, ¿no? Tanto a Quintana Roo como a ella, ¿verdad? El pleito que ella también va a entablar para que se le regresen sus bienes, todo esto, y lo de parir en una cueva a una de sus hijas, también es un momento que yo creo que pocas personas conocen, ¿no? Aunque se ha escrito desde antes, en el siglo XIX inclusive, sobre estas cosas. Sin embargo, creo que aquí se le va dando un marco muy, muy interesante las estancias que tienen en varias haciendas, en fin, ¿no? Pero también creo que un aspecto muy relevante y en el que se pone mucha atención es en la Josefa ya… perdón, ya otra vez volví a la Josefa. La… la… fíjate cómo ha pensado doña Josefa. Es que también es importante, claro. Bueno, doña Leona, que va toda su vida, como lo has dicho, desde aquel, que por cierto viene en el libro, aquel, creo que es un óleo grande en que está toda la familia y está ella de chiquita, de cinco años. Ese lo vi por primera vez contigo, Ángeles, exhibido en una exposición que se dio, ya ni me acuerdo dónde, pero ahí estaba aquel gran cuadro, una maravilla. Pero esa Leona que posteriormente a la independencia va a seguir luchando, va a seguir en diversos aspectos, ¿no? Creo que es, digamos, muy relevante saber los detalles, los pormenores, tal como los vas dando, ¿verdad? Dentro de esa ambientación maravillosa que era la Ciudad de México en aquel momento, ¿no? Y también, finalmente, pues, la muerte de ella, ¿no? Que muere en esa casa en agosto, por cierto, en este mes, digamos, y va, se le van a rendir honores de Estado a esta mujer. O sea, esto por Santana, por cierto, algo bueno tenía que haberle hecho Santana, porque entre todo lo que se le achaca. Entonces, creo que eso es un reconocimiento a una lucha que ella dio hasta el final, ¿verdad? Y que se plasma en los honores de Estado que le rinde la Nación Mexicana. Entonces, esto es realmente conmovedor, es realmente importante. Y una pregunta, porque realmente lo desconozco, estuve tratando de buscar el listado de quiénes están en la hoy llamada rotonda de las personas ilustres, porque no sé si ella está. Ella está en la columna de la Independencia, ¿no? ¿En la columna? Sí, porque ahí están los héroes de la Independencia. Tengo entendido que ahí está ella, ¿eh? Sí. No sé. Porque Josefa sí que está en Querétaro. Se la llevaban porque ahí la consideran su heroína, aunque nació en la Ciudad de México. Sí. Josefa, pero Leona, no sé. Sí, Leona, no sé. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo sus comentarios. No saben cómo me han conmovido y emocionado, de verdad, porque a ustedes los respeto y admiro enormemente. Y entonces, bueno, que les haya parecido así la novela, de verdad. Y muy agradecida también con Miguel Ángel Porrúa que a pesar de la… porque este libro fue un libro de pandemia, lo escribí durante la pandemia y salió también cuando todavía estábamos con muchos problemas en que pues las editoriales y las librerías, como sabemos, todas estaban en una gran crisis. Y bueno, Miguel Ángel hizo una lucha para lograrlo editar, que de verdad yo se lo agradezco muchísimo porque sé que no ha sido nada fácil, como decía Silvita. Ahorita nadie no hace libros, pues no. Pero Miguel Ángel se arriesgó, cosa que le agradezco mucho. Y bueno, pues, y que tener ya las opiniones de ustedes, me tranquiliza de que espero que sí, Miguel Ángel vaya a recuperar algo de su inversión. Felicidades a los dos, realmente es un libro interesante, es un libro importante, le da su lugar a una mujer. Creo que es la única que ha tenido honores de Estado. Yo creo que sí. Pero fíjate, todo eso se olvidó en la historia. Sí, desafortunadamente, porque en realidad creo que la figura de ella, qué bueno que la ponderas, que la exaltas, porque se lo merece. Y entonces, pues aquí entra algo que repito constantemente. Para un buen libro se necesita un buen autor, en este caso Ángeles. Un buen tema, este es maravilloso, el de Leona Vicario, ¿verdad? Y un buen editor. Entonces, desde esa perspectiva, creo que se redondea completamente. Y ahí está el libro. Esperamos que lo lean, porque realmente van a disfrutar. Y les sugiero que cuando lo estén leyendo, tengan un chocolatito al lado. Muchas felicidades, muchas gracias por esa lectura que nos has regalado. De verdad, muy interesante, muy ágil. Pues muchísimas gracias y pues ojalá todos compren el libro. Y gracias al Instituto Nacional de Antropología por difundir y darnos esta oportunidad de participar. Muchas gracias. Gobierno de México.